Andrew García Gómez es un niño de 10 años de edad con muchas metas y sueños por cumplir. Andrew está en la categoría patín semi, pero ahora requiere de un cambio de patines profesionales para seguir obteniendo resultados positivos en sus competencias. Su madre no cuenta con el dinero requerido para comprarle a su hijo estos patines. Estamos haciendo una campaña para mi hijo Andrew Alexander García Gómez, es un patinador que requiere los patines profesionales para unas competencias que tiene ahorita en la ciudad de Bucaramanga, Villavicencio y Santa Marta. No cuento con los recursos para comprar los patines a mi hijo. Es un niño que es súper en el patinaje y por eso es que requiere el niño de los patines. Esposas de militares que hacían parte del batallón de la Nueva Granada se enteraron de esta situación y decidieron implementar labores de reciclaje desde botellas hasta cartones y vidrios casa por casa para poder ayudarla a cumplir el sueño a Andrew de llegar a ser un gran patinador. Bueno, nosotros conocimos la historia de Andrew, es un niño que ama su deporte, pero no cuenta con la parte económica, entonces decidimos lanzar una campaña desde el batallón Nueva Granada en cabeza del coronel y las esposas de los militares a través del reciclaje, aparte de que estamos ayudando con el medio ambiente, entonces queremos ayudar para que Andrew crezca a nivel deportivo. Que me ayuden a poder tener los patines profesionales, a ser campeón y que me apoyen mucho. Se espera que la comunidad barranqueña que quiera apoyar a Andrew a cumplir sus sueños y pueda comprar sus patines profesionales, se comuniquen al número 311-246-0254 o al Neki 320-284-7215, ya que aproximadamente son 1.500.000 que necesita su madre. También pueden ayudar llevando reciclaje al batallón Bada 2 y aporten cualquier granito de arena para este niño que sueña con ser el mejor en su deporte.